Bienvenido al reino del absurdo Reino de la pantomima Donde todos andamos al revés tío ¿Quieres entrar? Vivo en el reino de la confusión Donde la vida es solo ilusión Aquí las cosas no son lo que son Reino de engaños, mentiras y traición Reino de la confusión Donde la vida es solo ilusión Aquí las cosas no son lo que son Reino de engaños, mentiras y traición En este reino todo tiene un precio Y el lenguaje de palacio aburre al necio Que prefiere no pensar y ni se esfuerza Aquí el que menos sabe es el que grita Aquí el que le quita la razón Al que la impone por la fuerza Si buscas trabajo tendrás tu oportunidad Pero el puesto es pa'l sobrino del jefe Vaya casualidad La habilidad de ser inútil siempre beneficia El mañoso curra el doble Es un mediocre si la picia Y las noticias quieren solo audiencia En este reino los niños ni se inmutan Cuando ven violencia Es la televisión y su contradicción Ella te dice consume Y el gobierno que afriete es tu cinturón Misma situación disparatada Aquí la profesión mejor pagada Es dar patadas a un balón Si en este reino roba a un pobre Va a prisión ladrón incómodo Y si lo hace un rico le llaman cleptómano Y se va al psicólogo Mira alrededor, ¿dónde está el error? ¿Quién es tan tonto de llamar a un negro? Hombre de color Es el valor de un reino decadente Donde el país que verá por la paz mundial Es el que más armas vende No, nadie lo entiende pero se resignan Son presos del sobrepeso Y del sabor de un Big Mac Me indigna El paradigma del progreso es un enigma Y Dios es un reloj que nos estresa Haciendo dicta Vivo en el reino de la confusión Donde la vida es solo ilusión Aquí las cosas no son lo que son Reino de engaños, mentiras y traición En el reino de la confusión Donde la vida es solo ilusión Aquí las cosas no son lo que son Reino de engaños, mentiras y traición En este reino manda el marketing y vale todo Podrás vender un calcetín a precio de oro Si encuentras el modo Tan solo muestra tu imagen de ganador Porque aquí porta la fachada No se mira el interior Verás un tero acusador si fumas plantas naturales Y mientras venden droga etílica en todos los bares Tú sabes que sí No puedes vivir sin esa dosis de tecnología En estos días de miedo y psicosis Un mentiroso aquí es famoso por su encanto Un abogado hará que un hijo puta se parezca a un santo En este reino el engaño es un gran negocio Y torturar a un animal en la plaza Motivo de elogio Elogio un privilegio si eres proletario Pues saca pecho ante el calvario Del préstamo hipotecario Por un techo pasarás tu vida en filo Ya a punto de irte al otro barrio Ya eres propietario Respira tranquilo ¿Crees que es injusto? Dilo, no eres el único Protestas como un ciudadano Callas como un súbdito Es típico ver como políticos se insultan Y fabrican bombas nucleares para no usarlas nunca Callo, no les creo Veo reos del desempleo Sufren con razón La cruel globalización Y es que quien no tiene enchufe Es un bufón en este feudo Donde Dios tiene dos nombres Uno es dólar y otro es euro No entiendo No busquéis más Vivo en el reino de la confusión Donde la vida es solo ilusión Aquí las cosas no son lo que son Reino de engaños, mentiras y traición El reino de la confusión Donde la vida es solo ilusión Aquí las cosas no son lo que son Reino de engaños, mentiras y traición No es un cuento Pura realidad El reino de lo absurdo De la falsedad El reino de engaños, mentiras y traición El reino de engaños, mentiras y traición El reino de engaños, mentiras y traición El reino de engaños, mentiras y traición